¿Qué pasa animalitos del bosque? ¿Qué ha sucedido? Cuéntenmelo, díganmelo al oído ¿Y esa mina quién es? ¡Esta es la luca esa! ¿Pero qué, amiga? ¿Me estás diciendo que quieres una carrera? Pero recuerda que soy el erizo más rápido de la población, amiga Me parece increíble que tan rápidamente hayan agregado este personaje que es del Sonic Frontiers Menos entonces como extraño ver Vale, pasamos por acá a la máxima velocidad No nos ve ni el polvo, compañero, porque nosotros... Espérame, que me frené un poco Ojo conmigo, soy bastante poderoso ¡Oh! Loco, llegamos acá y cachan lo que está haciendo la mina Se metió al robot, no puede ser, y me está tirando animales ¡Eh, acá! ¡Oh! Me pegó con la mano, cachate o no ¡Toma! Corremos y seguimos corriendo Y corremos todavía más, porque si se puede correr, se corre ¡Ay, me usa! ¡No! Le di una gema, men Se va a transformar en... Amigo, mira quién soy, loco, soy el Vector, men Mamá, se metió otro pez de lagarto ¡Otro pez de lagarto! Pero Víctor para los amigos Mira, me puedo agachar, perfecto Puedo mirar para arriba ¡Desde aquí se te ve lo pendejo! Cacho, y salto Salto bastante espectacular Como en el... ¿Cómo se llama? El Knuckles Caotic Ahí puedo hacer la rueda bastante bien Este es mi cocodrilo favorito, perro ¡Waah! Cacho que hasta lo agregaron en la parte de las pelotas, men Impresionante Y Víctor ha conseguido su primera esmeralda, men Pero mira, la pared a mí no me hace nada, pues loco Porque mira, soy tan poderoso Que la pared me toca y se destruye todo, men ¡Ja, ja, ja, ja! El poder está en mi corazón, brother Espérame, que voy a perder Espérame, voy a hacer el bug y voy a... Bueno, voy a perder ¿Qué ha hecho puedo escalar, men? Es que realmente soy invencible, loco, en este juego, men ¿Quién me puede detener, brother? ¡Ah! Aquí, ¿qué encontramos? Mira, una maquinita ¿Me la puedo madrear? Yo creo que... Sí, toma Oh, ¿qué pasó? ¡Me agarró! ¡Mira mi cara! ¡Ja, ja, ja, ja! Loco, ¿por qué tengo esa cara, men? No, este me va a madrear, pero no Pero mira ¡Ah! Me salvé ¡Qué grande Víctor, men! Por acá, perfecto Hay unos golpecitos todos locos Golpecito por acá también Tome, señor ¡Vámonos! ¡Lo hemos destruido! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué me dices tú? Eso es lo que habla un perdedor ¿Puede ser? ¿Oy, qué pasó? ¿Se fue? ¿Pero se me fue? ¿Pero por qué? ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué perdí? Lo voy a tratar de eliminar Perfecto Y no entiendo por qué perdí delante A lo mejor lo tengo que rematar ¡Ah, no! No lo puedo rematar Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer, men? Y se me va a arrancar Pero no Voy a perder de nuevo ¿O no? ¿O sí? ¿No? A lo mejor era un bubo Algo así o me quedé muy detrás de la pantalla No sé Pero mira Se transformó en Super Mecha Sonic, men ¿Cómo le gano ahora, men? No entiendo ¡Cuidado! ¡Víctor! ¡Cuidado, Víctor! ¡Ah, victoria! Toma Perfecto Le damos otra vez ¡No! ¡Me madrió! ¡No! Dale, dale Dispárame otra vez Dale, perfecto Baja, baja, baja Toma ¡Vámonos! Amigo, mira quién agregaron, men Agregaron a Misingo Algo así, men Contesto Misingo es un Pokémon Glitch de la primera generación de Pokémon Que de repente vas caminando Y ¡pau! Se te aparece y todo el rollo Y bueno, es Fin del contexto Así que me parece bastante bien Cache que puedo volar Bastante impresionante ¿Me puedo transformar? Claro, me transformo Pero me salen pajaritos Bueno, no hay transformación No te atrevas a meterte conmigo, men Con Misingo Con el loco más loco, men Por fin podría jugar normalmente ¡Hable muy rápido! ¿Qué es esto? Amigo, como estarás viendo Agregaron al Pou Al Sonic, men Es que esto es impresionante, men No me lo puedo creer Cache que puedo andar hasta en patineta Falta que lo puedas bañar nomás No, hay mentira Que lo agregaron aquí, loco Estoy flipando Pero en colores de arcoíris, chaval Le puedo cambiar hasta el color al Pou En serio, men Ahí estamos, men Somos Black Pou Los humanos no valen nada Por ende deben ser destruidos Shadow una vez fue al baño Y de ahí salió este personaje, men Cache que el rosado Bastante bien también, men Pasamos por acá, compañero Un poco difícil, men Pero... ¡Oh! Cache que el color amarillo Probablemente sea el mejor Men, me recuerda mucho A la mongas amarillo, men Yo creo que este es el poder más poderoso De Pou Sin dudación, ¿no? Yo creo que sí Me voy a ejercitar con el Pou Porque quiero ser un Pou Bastante guapo No me desafíes Pero tranquilito Eso es, compañero Mocanado No tengo letrero ¡No! Loco, este mod es espectacular Porque está hecho para el nivel bonus Para practicarlo Por si eres un manco ¿Y qué es lo que pasa? Que si pierdes Abajo mira lo que te sale Poder resetearlo, loco Y seguir practicando el nivel de las pelotas Lo único malo que le he visto Es que cuando pierdes y reinicias Te tira para el siguiente nivel Como que no puedes practicar siempre al mismo Pero encuentro que es un detalle Porque al final Si quieres practicar Yo creo que te sirve cualquiera, men Amigo Adivina quién soy Pero, puta Ya viste un poquito arriba Pero adivina quién soy Adivina, adivina Adivina de qué juego soy ¿No adivinas? Te lo voy a tener que mostrar o no Mira, pero mira Adivina, adivina, adivina No, ya no adivinaste, men Mira, soy Rayman Así es, compañero El monito del que nunca más sacaron un juego en la vida Soy ese, men Yo soy Rayman Espectacular Y voy por acá Perfecto No alcanzo arriba Bueno, ¿habrá sido por arriba o no? Yo creo que por acá Por supuesto Puedo tirar las manos Aquí estamos Buena mecánica esta de la piedra Y aquí un poquito de ejercicio también Luego el ejercicio está muy de moda, men Hemos llegado por fin, men ¿Y qué es que este mon es una momia, men? Es como un golem Es un enemigo de piedra, men Creo que es muy obvio que sí Vamos a tratar de madrearlo perfecto ¿Cómo le pego, men? Si me cae de madrear Ah, vale Ahí le pegué Pero creo que tengo que llevarlo a la parte de la arena movediza Por ahí vamos, ¿cierto? Yo creo que uno más Uno, dos, por ahí Yo creo que uno Golpe para ti Ahí estamos Destrucción y vacilación Amigo, cacha que me descargué un mono Que es como extraño, men Encima está mal hecho Porque claro, es como un Sonic cuadrado Pero es como un Sonic manía también Entonces de repente se ve bien De repente se ve mal Entonces no entiendo si es bueno o malo el mod, men Cacha que cuando corro Como que me da epilepsia, men Impresionante Me encantó el mod Eso sí Está muy divertido Está como para echarse unas risas, men Está como para mostrárselo a tu hermano Y decirle Oye, se puso raro el juego, men Oye, ¿cachaste que tengo la pantalla verde? Oh, pero no puede ser, men Este mod encima está incompleto, men Pero bueno Se disfruta, men Tranquilo, men Cacha que entro acá Y sigo con pantalla verde No puede ser, men Arreglen el mod, amigo Cacha, este es un nuevo nivel Para el Sonic manía, men Y vamos a cachar ¿Qué sucede? Ahí hay unos enemigos congelados ¿Pero por qué estarán tan congelados, amigo? ¿Qué les sucederá? Voy a tratar de golpear a uno A ver qué pasa Ah, no Ah, no Es que esto, de paz De que esto es un museo, men Esto de acá es un museo, compañero Por lo tanto Te muestra a todos los enemigos Y tú paseas, no Encima es un museo gratis O sea, loco Si la cosa es gratis Loco, hay que pasar, men Para ver por lo menos Qué onda, men A ver si me entretengo en algo, men Cacha está el dinosaurio Nakleto Súper bien el dinosaurio, compa Espectacular Ahí hay unos enemigos también Que no sé si salen en el juego Pero bueno Ahí está el caballito del mar Del Old Ocean Perfecto Más por aquí la tortuguita Vale Y veo hartas cositas Hartas caras conocidas Un murciégalo Por ahí, por supuesto Y cacha ¿De dónde sale ese cocodrilo, men? Creo que es de la etapa del desierto Del Sonic Mania Si no me equivoco Pero bueno Tranquilo, men Así que hacemos la avanzación A toda velocidad y potencia Y claro, no Muchos enemigos Loco, muy buen concepto de nivel No sé cómo hizo Para dejar a los personajes pegados, men Pero está bien Eso creo Que es del Sonic CD, ¿no? De las cosas que había como que reventar Puede ser, ¿o no? O puede ser lo del Sonic Mania Que es cuando La cosa que se te roba la esmeralda, men Igual puede ser, no sé Muchísimo enemigo, men Increíble Este mono tiene más enemigos Que el Mario Orozo Men, ¿qué pasa, men? La meta no la veo Ni por si acaso Ah, bueno, ahí está la meta Hablé de más Por supuesto que sí Pero buen nivel, amigo Cacha que este nivel Te pone Bueno, yo no he jugado nunca Sonic Advance Pero se supone que es Angel Island del Sonic Advance Y yo por lo que estoy viendo Se ve algo bastante espectacular Y de hecho Si te fijas Ahí tengo estatua Una estatua de mí, amigo Te quiero mucho Cuídate Bueno, vamos a avanzar Para cachar más o menos Cómo va este 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 nivel Esto debe ser por acá, compa Valeria Eh, oh ¿Y por acá qué hay? No hay nada Bueno Esto yo creo que se cae Pero Y va a ser espectacular Pero no sé por qué Se me lengua la traba Perfecto Avanzamos por aquí Me como unas cajitas Cajitas todas locas Viene ahí la rueda Siempre infaltable Por aquí hay una piedra La reviento No pasa nada Viene aquí el plataformeo Y caché que tiene un efecto Como de neblina Por abajo como que pasa Una neblina Y toda loca Me parece bueno No sé si en el ¿Cómo se llama? No sé si en el original También estará eso, ¿no? Pero indiscutiblemente Es algo bonito Vale Eh, por acá Uy, el fondo Igual no lo había notado También se ve guapo Por acá, perfecto Eh, yo creo que es por aquí Mira, la cosa de la invencibilidad Perfecto, loco Nadie nos puede golpear ahora, men Estamos por acá Perfectísimo, compañero Uy, cuidadito por acá Bien hecho Ahí entramos una puerta, ¿no? A mí se me da la sensación Que entramos una puerta, men Vale, ¿y por aquí qué hay, amigo? Uy, una tapa bonus La quiero jugar, la quiero jugar Espérame Subimos Subimos, pero suba Por favor, amigo Sonic Ahí estamos, men Loco, la voy a pasar Estas me cuestan mucho, men En el Sonic Mania Nunca he encontrado Todas las gemas, men Porque estos locos Son muy rápidos Pero lo bueno es que ahora Caché que si tú apretas un botón Como que te anda más rápido Pero creo que eso se recarga Con las pelotas Que tú te vas comiendo ¿Cachai, o no? Entonces igual ahí Un poco complicado Pero no tan complicado Para nosotros Que somos los mejores Por acá puede ser, amigo Eso es Esto cae ¿Pero por qué no cae? Vale, caía Pero no caía, men Entramos en esa puertecita, men Y aquí por arriba Checkpoint, loco Se viene algo espectacular Cuidado que había un aviso ahí De que nos podíamos caer Pero avanzamos, amigo Bien hecho, otra puerta Oh, ojo Que está Knuckles Con el Dr. Huevo ¿Pero qué es esto, men? Creo que arriba había otra persona, men No la vi Ah, aquí tengo que madrear No a esta persona, men Mira, es que caché Que tira como electricidad Pero no sé si ahí Como que le puedo pegar O no, loco Concha, no puede ser, men Vamos a tratar de darle, amigo Pero tranquilidad Porque tú me das amor y cariño Ahí le ganamos, compad Vale Uy, jodimos Ah, no, mira Vale, vale Una araña mamadísima Me ha salvado la vida, de hecho Déjame por aquí, amiga Perfecto, men Segundo nivel Loco, estos niveles Están muy buenos, men Vamos a continuarla Como si no hubiera Un mañana, amigo Cuidado con la señalética ahí Sabemos que podemos perder Pero no importa Vamos con cuidado De hecho, colita perdió, men Se cayó solo, men Un miserable, men Bueno, de hecho, me caí yo también Mira, voy a pasar aquí Como los pros por acá arriba ¿Qué pasó? Pau Una ruedita Súper suculenta Aquí, ya, aquí Despacito Esto se sube Porque claramente Si me caigo Pierdo Y por arriba Bien hecho Plataformeo Plataformeo Bien acá Valeria Esto tiene una pinta de algo Ojo Vale, aquí por lo menos Hay una puerta Espérame, pero entra la puerta Entra la puerta, desgraciado Bien hecho, men Hoy no puedo salir Vale, no podía salir Está bien Bueno, que quería corroborarlo, men Tranquilo Oye, esto es muy guapo Ey, pero yo creo que hay algo a la derecha O sea, a la izquierda Porque, mira, me dice que vaya a la derecha Pero habrá Ey, ¿secretos? Sí, sí, sí Llego con la invencibilidad por aquí a algún lugar, ¿no? A ver, cachémonos Si es que nos sirve invencibilidad Te destrozamos al tiro No Manchema, se me ha acabado, men Pero, ¿y ese mono quién es, men? No, no, no No entiendo quién es, men Este debe ser un mono más inventado, men Ah, pero mira No me había fijado Que tiene colgando a dos knuckles robot, men Impresionante eso Vale, este yo creo que le gano Como al mono este del Sonic Mania, ¿cierto? Le pego por ahí Perfecto Vale, vale, vale Ey, tengo que esperar otro tubito Perfecto Me subo al tubo como si estuviera Bueno, tú ya sabes, men Depósitame un billete ahí Por algún lugar de mi cuerpo Pues estamos bien, amigo Seguimos subiendo ojitos Que se me escapó el compadre Pero no importa por qué Porque pasamos el nivel Y salvamos a los animales del bosque ¡Suscríbete al canal!